de manera directa en los próximos seis meses. Por tal motivo, queremos reconocer y compartirles que como empresarios nos sentimos muy a gusto en Puebla. Hemos visto y contribuido la transformación de la entidad en los últimos años y nos da plena confianza para seguir invirtiendo aquí, en donde refrendamos nuestro compromiso social.